¿Qué está pasando en la provincia limeña de Cañete, que sus pobladores viven atemorizados por tanta violencia desatada? ¿Es verdad que ante la indiferencia de sus autoridades en la cunicapital del arte negro existe ahora un escuadrón de la muerte? En los siguientes minutos, historias de asesinatos, robos y extorsiones que suceden en las narices de autoridades cañetanas y que aún nadie se anima a detener. Se habla incluso hasta de un escuadrón de la muerte aquí en Cañete. Bueno, lamentablemente todo esto es producto de la inseguridad ciudadana que reina en todo el país. Cambiamos ministro, transministro y nadie hace nada. Yo me sumo al pedido de toda la prensa de Cañete y agradecemos a ustedes, a vuestro programa, porque está dando a conocer al país lo que viene sucediendo en Cañete. Un crimen por día. Hasta ese extremo no podemos llegar. Es verdad, en Cañete la violencia ha llegado a niveles increíbles. El domingo por la noche, el mototaxista Rogelio Amador Luyo Campos murió de 16 puñaladas cuando trabajaba. Horas después, el lunes para ser más exactos, cuando muchos escolares se dirigían a sus colegios, José Luis Gutiérrez Villalobos era cruelmente asesinado de ocho balazos. Las miradas no están puestas solamente en la delincuencia común, sino en los diferentes gremios de construcción civil de la provincia. Cada dirigente, chapa, gana, 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 viene una obra, gana la obra, ¿para qué? No para meter gente, sino para extorsionarla. Le dicen, ¿cómo es? No pongo personal del sindicato, pero dejo trabajar, pero la mía. Y eso no debe ser así, ¿eh? Ahora, eso casi siempre termina en balacera, en muerde. Sí, eso sí, siempre hubo ya un finado, los finados han salido acá ya. Cañete tiene 16 distritos. En todos, absolutamente en todos, la delincuencia le ha ganado terreno a sus autoridades. Resaltan por su peligrosidad los distritos de Imperial, San Vicente, Nuevo Imperial y Asim. Aquí no solamente puedes encontrarte con una balacera camino al trabajo o cuando paseas en el parque. Aquí, los comerciantes mayoristas y empresarios, tal como sucede en Trujillo, están siendo extorsionados. Esta es una llamada recibida por una madre de familia a quien le exigen el pago de 250 mil soles a cambio de no matar a su hijo. ¿Cómo se negociaron o no vamos a negociar? Sí puede hacer negocios, pero ¿cómo nos encontramos? ¿Dónde y cómo? Ya, 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 ya. La persona que está siendo extorsionada, muy asustada en el anonimato, nos proporcionó los números de teléfonos móviles desde donde reciben las amenazas. Se presume que las llamadas se harían desde el penal de cantera en Cañeta. Si no hacen caso a la extorsión, nos dicen, podría pasar lo que sucedió en el distrito de Imperial, donde dejaron un artefacto explosivo en la puerta de esta tienda de motos. Una persona quedó herida y los daños saltan a la vista. Por eso hago un llamado a las autoridades, al ministro del Interior, a las sociedades organizadas en la provincia de Cañeta para ponerle freno a esta violencia que le hace mucho daño a las familias y al pueblo en general. Los cañetanos sienten que están solos en su lucha contra la delincuencia y la extorsión. Su alcaldesa, María Montoya, y su presidente regional, Javier Alvarado, no han podido hasta ahora encontrar la fórmula para socorrer a la población que ve que su pueblo está de mal en peor. Claro que la responsabilidad es compartida con la Policía Nacional. Aquiles también acusan de no hacer su trabajo y de dedicarse a cuidar establecimientos privados, como el condominio Las Terrazas, ubicado en Asia. Aquí encontramos al comisario de la zona, cuatro policías y esta camioneta de placa PL-10-534. ¿Cómo están? América Televisión. Una consultita. Queremos saber por qué desde las 6 de la mañana se hacen recorrer. Centro sin el este, sin cámara. Sí, queremos saber por qué están acá desde las 6 de la mañana. ¿Qué pasa? Ahorita acaban de tirar una ratadada con cartesina mitad, ahorita acá te expresan. Era verdad, dentro acababa de detonar un artefacto explosivo que pudo causar daño a cualquiera de los trabajadores. Estaba clavando, mira, la manera falta de clavar todavía, mira. Estaba trabajando y mi normal, nos dimos cuenta, es que estaba almohumbrando. Y ya corriimos, pues, ¿no? Y ya, pues, caballeros, todos, a correr. ¿Escuchó una explosión? Claro, acá, en la explosión, cuando estaba corriendo, ya explosionó, ya. No voy a... No voy a... De los trabajadores. Afuera, enterados de nuestra presencia, nos repitieron que los policías del balneario de Asia prefieren cuidar establecimientos privados y dejar descuidada las calles. Que realmente me indigna que el mayor esté cuidando, como dice usted mismo, los están viendo en un sitio donde no debería estar ellos, como dicen, haciendo seguridad. Cuando la población necesitamos esa seguridad. Ahora nosotros estamos acá. Si bien es cierto, hay una obra que no debe estar en disputa porque está dentro de un distrito. Y en este distrito hay dos sindicatos. Y yo creo que lo correcto es para ambos sitios. Por un lado, sicarios, sangrientos asesinatos, artefactos explosivos, extorsiones y robos. Del otro, están las autoridades locales y la policía que parecen no encontrar solución a este problema en Cañete. Tanto así, que gran parte de la población aplaude la presunta existencia de un grupo paramilitar que acabe con la delincuencia. Los cañetanos esperan ahora la respuesta del ministro del Interior. ¡Junto por la paz! ¡Queremos paz! ¡Cañete por la 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 paz! Bueno, por más que la población aplauda erróneamente a un escuadrón de la muerte, la seguridad ciudadana debe ser menester inmediato en ciudades como Lima y una localidad tan cercana a esta como lo es Cañete. Prioridad, entonces, poner bajo la lupa lo que está pasando en Cañete para el nuevo ministro del Interior.